¡Gracias por ver el video! Y acción. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos a colocar los pies en anchura de cadera. Vamos a flexionar ligeramente las rodillas. Vamos a bascular la cadera hacia adelante. Relajamos los hombros. Inclinamos ligeramente la cabeza. Vamos a relajar la barbilla y vamos a cerrar los ojos. Vamos a alinear. Alineamos completamente el cuerpo. Coronilla con cervicales, cervicales con columna. El sacro, ya te digo, la cadera la tenemos ligeramente basculada hacia adelante. Cerramos los ojos y tomamos conciencia de nuestra respiración. Vamos a sentir conscientemente cómo el aire entra y cómo el aire sale. Vamos a hacer una reconexión. Vamos a reconectar con nosotros, con nosotras para experimentar y sentir la sesión de hoy. Ya ves que estamos empezando de una manera diferente. Hoy va a ser una sesión de consciencia, de sentir, experimentar. Una clase para, una sesión para, como te digo, tomar conciencia. Tomar conciencia de postura, respiración, etc. Así que, para ello, necesito que respires. Necesito que sientas el peso de tu cuerpo en la planta de los pies. Que tomes conciencia de ello. Que tomes conciencia de tus rodillas flexionadas, de las piernas relajadas, de la cadera en retroversión. De los brazos completamente relajados, de los brazos completamente relajados, codos ligeramente flexionados, la cabeza ligeramente inclinada. Y esa agradable sensación que produce sentir cómo el aire entra y sale de ti, a través de tus cosas nasales. Ubica tu cuerpo en la habitación, ubica tu cuerpo en la sala. Oriéntalo. Hacia qué lugar estás orientada, orientado. Percibe si hay algún tipo, si tienes alguna ventana abierta o si tienes algo abierto, la puerta, si hay algún tipo de corriente de aire, percibela, percibelo. Si no hay corriente de aire, pues siente esa quietud de tu habitación, de tu sala. Vamos a empezar a hacer recorrer la energía, vamos a empezar a recorrer la energía desde tus pies hasta tu cabeza y la vamos a expandir hacia arriba. Vamos a abrir los ojos. Vamos a mover un poquito los hombros. Y vamos a entrelazar los dedos de las manos. Vamos a flexionar, vamos a flexionar las rodillas. Vamos a bajar bastante, ¿vale? Si estamos en una posición normal, vamos a bajar, flexionando casi como una sentadilla, con las manos en esta posición de aquí. Seguimos alineados, ¿de acuerdo? Y en la posición en que estamos vamos a visualizar como toda la fuerza de la tierra, toda su poder y toda su estabilidad. Al inspirar, vamos a empujar las piernas. Cuando tengan las piernas completamente activas, exhalamos. Ahora vamos a inspirar y vamos a subir las manos, subimos las manos hasta la altura de la cara. Giro las manos y al exhalar, estiro mis brazos y elevo la energía que en un principio subía de piernas hasta cadera, de cadera, ahora la subimos hasta la cabeza y de la cabeza a través de las manos. Ah, y al día de conectas con el cielo, inspiras de nuevo, estirándote todo lo que puedas. Y al exhalar, entras en relajación, flexionas tus rodillas, realineas tu cuerpo, bajamos las manos y volvemos a entrelazarlas. Vuelvemos a tomar conciencia de nuestros pies, tomamos conciencia de nuestra conexión con la tierra. Y vamos a hacer que esta fuerza de la tierra conecte con el cielo, con el sur, con el universo. Así que, en la posición en que estamos, inspira, empujas las piernas y activas la energía hasta la cadera, hasta donde tienes tus manos. Exhala. Ahora, inspira y eleva la energía al mismo tiempo que se elevan tus manos. A la altura de la cabeza, exhalamos y eleva, eleva, eleva tus brazos hacia el cielo, conecta con el sol. Inspira de nuevo, reconectando tierra con el cielo, con el sol y al exhalar, relaja completamente. Bajas brazos, rodillas flexionadas, cadera hacia adelante, entrelazamos de nuevo. Empuja piernas, elevando la energía de la tierra hasta donde están tus manos, exhala. Inspira, activa, suben la energía. Retienes, exhala. Estírate, conecta tus manos con el sol, tus pies con la tierra. Inspiras una, dos, tres, cuatro. 4, 5, 6, inspira desde la que hace 7, te estiras, te estiras, te estiras, te estiras, te estiras y al exhalar bajamos, relaja, 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 completamente tu cuerpo, las rodillas ligeramente flexiona la escalera en retroversión, dejas los brazos a los lados del cuerpo y cierra tus ojos, percibe la energía como está fluyendo. Desde tierra, desde pies hasta cabeza, desde cabeza hasta pies, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, siente de conciencia, mucha, 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 mucha conciencia. Entredazo, abrimos los ojos, flexionamos y bajamos la postura, bajamos completamente. En la posición en que estamos, como antes hemos hecho, impulsa, inspirando las piernas, activa tus piernas, energía hasta la cadera, exhala. Ahora, inspiras, elevando las manos, retienes, exhalas, inspiramos creciendo, al exhalar me inclino hacia la izquierda, me quedo aquí, inspiro regresando hacia el centro, estirándome, exhalo, bajo, regreso al principio. Entredazo, entrelazo, dedos de manos de nuevo, rodillas flexionadas, en la posición y en la postura que estamos, inspiras, empujamos, piernas, exhalas, inspiro, exhalo. Inspiro, nos inclinamos hacia la derecha, exhalando. Inspiro, regreso hacia el centro, me estiro, exhalo, bajamos, flexiona las rodillas un poquito, bajamos brazos, tierra de nuevo los ojos. Hemos activado las cadenas musculares laterales, ahora las vamos a trabajar más intensamente. Desde la posición en la cual nos encontramos, flexionamos de nuevo rodillas, bajamos postura, alineamos en la posición en que estamos. Inspira, empujas, empujas, piernas, exhalas, arriba, inspiras, revienes, exhalas. Inspira, seguir inspirando, exhalar me inclino hacia la izquierda. Bajo todo lo que puedo y empezamos a respirar profundo, inspira. Exhala, siente el aire del pulmón derecho, exhala. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiramos la que hace siete, recupero el centro, me expiro, haz exhalar. Bajamos. Flexionas bastante tus rodillas, bajamos la posición, volvemos al principio. Inspira, empujas, piernas, exhala. Inspiro, elevo las manos, exhalo. Inspiro. Me estiro completamente, hazle exhalar, me inclino hacia la derecha, bajo, 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 bajo. Empezamos a respirar llevando el pulmón a la izquierda del aire. Inspira, exhalas. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiramos hacia la centro, nos expiramos, exhalamos bajando, pero ahora solo flexionas un poquito tus rodillas. Bajamos brazos, los dejamos a los lados del cuerpo. Cierra tus ojos. Siente, siente. Siente, siente el trabajo que estamos realizando. Percibelo, percibelo. Muy bien. Vamos a abrir los ojos y ahora vamos a hacer un trabajo de equilibrio, de buscar el equilibrio para llevarlo a nuestra vida y a nuestro día a día. Vamos a entrelazar todos los dedos de las manos menos los dedos índices y vamos a colocar los brazos paralelos, las manos a la altura del corazón y los brazos paralelos al suelo. Vamos a pasar el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y voy a notar, a percibir y a sentir cómo todo el peso recae sobre la pierna. Voy a llevar mi pierna derecha por delante del pie y voy a permitir descansar, que los dedos del pie derecho descansen en el suelo. Y voy a buscar ese equilibrio. No se trata de ir rápidamente a por la postura. Las posturas del árbol requieren técnica, requieren constancia, requieren practicarlo. Como el encontrar y recobrar el equilibrio en nuestra vida. Una vez hemos encontrado ese punto de apoyo, vamos a pasar de nuevo la pierna derecha por delante y descansará el talón en el interior de la pierna izquierda. Y en la posición en que estamos, vamos a inspirar, vamos a elevar las manos hacia el cielo. Los dedos índices te van a permitir conectar con el cielo. Tu pie izquierdo, tu pierna izquierda es el tronco del árbol que se enraiza, que busca la tierra. Ahora, inspiras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiramos la que hace siete y elevamos un poquito, solo un poquito el pie del suelo. Una, dos, busca el equilibrio, manténlo. Tres, cuatro, cinco, seis. Inspira, es la que hace siete y al exhalar bajamos el pie derecho. Equilibramos de nuevo el peso. Inspirando, soltamos las manos y al exhalar flexionamos las rodillas y bajamos los brazos. Solo presionamos un poquito las rodillas para de nuevo cerrar los ojos y tomar conciencia de todo lo que ha sucedido, de todo el trabajo que hemos estado organizando en el lado izquierdo. Abrimos los ojos, volvemos a entrelazar los dedos, dejamos los dedos índices y paso el peso de mi cuerpo sobre la pierna derecha. La preparo, que descanse bien firme. Pasamos, pierna izquierda por delante. Encontramos ese punto de equilibrio. Inspiramos. Exhala, vamos a subir las manos hacia el cielo. Conecta, con tus dedos índices con el cielo. Inspira, al exhalar, lleva el pie izquierdo en la cara interna de tu pierna derecha. Una, estirate bien. Coloca la mirada en un punto fijo, obsérvalo. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Tres. 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 Inspiro. Inspiro a que hace siete y al exhalar subo solo un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, inspiro la que hace siete y al exhalar bajamos el pie izquierdo, como has podido comprobar también hay momentos en la vida en que perdemos el equilibrio y hay que tomar la risa, bajamos, hay que saber reírse de las circunstancias y de uno mismo, tierra los ojos, observo que me ha sucedido porque me he perdido por unos instantes el equilibrio, encuentro el motivo, lo integro, lo acepto y sigo escuchando mi cuerpo, mi mente, mi respiración. Abrimos los ojos, vamos a flexionar las rodillas, vamos a bajar como antes, vamos a seguir trabajando cadenas laterales, pero esta vez vamos a intentar trabajarlo solo a un lado, antes hemos estado con las manos, haciendo el equilibrio, haciendo el estiramiento, pero ahora vamos a trabajar solo a un lado, por lo tanto, vamos a dejar el brazo izquierdo completamente relajado. Al inspirar empujo piernas, activo piernas hasta la cadera, exhalo, inspiro, elevo mi brazo derecho, exhalo, exhalo, flexiono rodillas, flexiono colo, inspiro, empuja piernas, empujas brazo, exhalas, flexionas, inspiro, exhalo, inspiro, tres, exhalo, inspiro, cuatro, exhalo, inspiro, cinco, exhalo, inspiro, seis, exhalo, inspiro, siete, me estiro completamente y ahora sí me dejo caer hacia la izquierda, llevo la barbilla hacia el hombro izquierdo, la mirada a la mano izquierda, brazo derecho, estirado y una, inspiras profundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, la clase siete, recuperando verticalidad, me estiro todo lo que puedo al exhalar, flexiono las rodillas un poquito bajo el brazo y cierro los ojos, sintiendo, percibiendo, flexionamos, abrimos los ojos, flexionamos un poquito más las rodillas, alineo de nuevo mi cuerpo en la posición en que estoy, inspiro, empujo piernas, activo piernas hasta cintura, exhalo, respiro, respiro, expiro, respiro, desde el pierno hacia el techo, exhalo, flexiono las rodillas, codos, la cima, respiro, me estiro, exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, 5, 6, 7, al exhalar hacia la derecha, mira la palmilla hacia el ombro derecho, mirada en la mano, derecha, brazo, izquierdo estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y inspiro la casa de 7 recuperando mi verticalidad, me estiro al exhalar, flexiono un poquito sobre las rodillas, bajo brazo izquierdo. Cierro los ojos, percibo y siento, percibo y siento. Abrimos los ojos, unimos de nuevo las manos en la moda de los cielos, dejando la variante de los dedos índices. Colocamos las manos de nuevo a la altura del corazón, flexiono bastante mis rodillas y en la posición y en la postura en que estoy, inspiro, activo piernas hasta cadera, exhalo. Inspiro, elevo mis brazos hacia el cielo, inspiro completamente, todo lo que puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro, perdón, la casa de 7 y al exhalar flexiono las rodillas, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro la casa de 7 y al exhalar sacro hacia atrás, bajo. Postura, brazos con prolongación de columna y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba con la casa de 7, inspira, empuja piernas, empuja brazos, exhalamos, flexionas ligeramente tus rodillas, bajamos brazos. Brazos completamente relajados, alinea de nuevo tu cuerpo, cierra ojos. Vamos respirando. Muy bien, volvemos a abrir ojos. Flexionamos, flexionamos un poquito más las rodillas, elevamos con un gran círculo las manos, las palmas de las manos hacia el cielo. Cuando las tengo en las verticales las giro hacia delante, desde cintura flexiono, flexiono más mis rodillas. Y dejo caer la columna, dejo caer la cabeza y me sujeto de los codos. Rodilla flexionada, cabeza relajada, brazos, el peso de los brazos estirando de mis hombros, la cabeza tira de mis cervicales, las rodillas flexionadas, llevamos 2, 3, 4, 5. 6, inspiro la que hace 7 y al exhalar empujo mis piernas, las estiro todo lo que puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro la que hace 7 y suelto mis brazos. Nos dejo completamente relajados, piernas estiradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Inspiramos la que hace 7 y al exhalar elevo un poquito mi cabeza, llevo la mirada hacia el entrecejo y al exhalar con las piernas completamente estiradas, con la ayuda de mis manos intento acercar todo lo posible mi cabeza a las rodillas. Si es necesario, si es necesario, si es necesario, me ayudo de las piernas, me sujeto de los tobillos y llevo la cabeza hacia las rodillas. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al exhalar, al exhalar, relajo de nuevo, cierra tus ojos, flexiona un poquito las rodillas, siente como el corazón está bombeando sangre a tu cabeza. Es una postura invertida, sencillita, que permite a tu corazón aliviar de tener que bombear la sangre tan intensamente como cuando estamos de bien. En la posición en que estamos, vamos a girar, perdón, vamos a colocar los pies en 45 grados, vamos a flexionar las rodillas y vamos a bajar en cuclillas. La postura en cuclillas puede suceder que puedas tener la planta de los pies completamente en el suelo, en elasticidad, o que necesites estar con los talones levantados. Cuando estamos con los talones levantados, vamos a descansar las palmas de las manos en el suelo y en la medida que podamos, vamos a intentar llevar el peso hacia atrás, vamos a intentar acercar lo máximo posible los talones hacia el suelo. Cuando ya no podamos bajar más, nos vamos a bajar más, nos vamos a bajar más, nos vamos a quedar aquí, nos quedamos aquí, cierra los ojos y siente, siente el trabajo que estás haciendo en tu cadera y en tus piernas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La que hace. Siete. Vamos a llevar el peso hacia adelante y vamos a flexionar los codos que previamente hemos colocado en el interior de las piernas, de los muslos, para abrir un poquito más la cadera. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro. La que hace siente. Y al exhalar. Relajamos los brazos de nuevo. Nos vamos a sentar. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos a llevar los glúteos hacia atrás. Colocamos los glúteos hacia atrás. Y vamos a flexionar las piernas. Nos vamos a sentar en una postura sencilla y fácil. Sin complicarnos la existencia. Y vamos a hacer una torsión, dos torsiones de columna. Una hacia un lado y la otra hacia el otro. Pero lo vamos a hacer muy despacio y lo vamos a hacer conscientemente para darnos y percibir cómo nuestra columna, nuestra espalda, se hace la torsión. Para ello, vamos a colocar la mano derecha en la rodilla izquierda. Una vez tenemos la mano colocada en la rodilla, nuestra mano izquierda al dorso va a buscar el sacro. Una vez hemos localizado el sacro, giramos la mano y colocamos el pulgar en mi pierna hacia el sacro. Fíjate que tengo el codo flexionado. Ahora lo que hago es empujar mi brazo izquierdo. Y esto va a hacer que mi columna se eleve y voy a estirar mi corona hacia el techo. Y voy a hacer la torsión hacia la izquierda. Con la ayuda de mi mano, voy a girar la columna, voy a girar la cabeza y voy a mirar hacia la izquierda. Y mis ojos están a tope hacia la izquierda. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiramos la que hace siete y al exhalar regresamos hacia el centro, deshaciendo la postura. Mano izquierda, rodilla derecha. Mano derecha, el dorso en el sacro. Coloco la mano, el pulgar en dirección hacia el sacro. Me gusta ponerla en forma de copa porque esto, al empujar mi brazo y al estirarlo, me permite elevar mucho más mi columna y mi cabeza. Giro hacia la derecha. Y respiramos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro la que hace siete. Y al exhalar regresamos hacia el centro. Me voy a quedar en el centro, tal como esto. Voy a colocar las manos en la anchura de hombros y voy a ir redondeando mi espalda. Si es necesario, avanzo un poquito las manos. Voy a redondear mi espalda y la voy a dejar caer. Voy a dejar caer la cabeza hacia adelante, redondeando todo lo posible en mi cabeza. Voy a descender hasta donde pueda. Hasta donde mi cuerpo en este momento me permita descender. Y una vez llego al tope, una vez llego al punto máximo de descender, me quedo aquí, cierro los ojos. Y empiezo a respirar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Onze. Doce. Trece. Inspiro la que hace catorce y al exhalar con la ayuda de mis manos, recupero la verticalidad. En la posición en que estamos, vamos a extender las piernas y vamos a hacer un pequeño trabajo de relajación y de meditación. ¿De acuerdo? Nos vamos a acostar, vamos a acomodar bien la espalda, la redondeamos, focamos bien. Si tenemos la manta, ¿vale? Nos vamos a cubrir la manta con la manta y una vez estamos cubiertos, extendemos las piernas, nos tapamos completamente para evitar tener frío. Vamos a dejar caer los pies cada uno hacia un lado y nos vamos a poner las manos en una posición que te resulte cómoda, en una posición en la que tus manos, si quieres, las puedes colocar encima de tu cuerpo, siempre que tus codos descansen en el suelo encima de la esterilla. Tus codos tienen que descansar en la esterilla. Vas a cerrar los ojos y vas a observar tu cuerpo. Vas a observar tu cuerpo, vas a observar tu mente, porque tu cuerpo y tu mente ya no son los mismos de cuando hemos empezado la sesión de hoy. Bueno, hemos realizado un trabajo aparentemente sencillo, pero que detrás de las sencillas asanas que hemos realizado, esconde un poderoso trabajo de conciencia. No solo sobre tu cuerpo, sino sobre tu mente y el momento en que te encuentras, en el aquí y en el ahora. Vas a permanecer con los ojos cerrados, respirando, sintiendo. Pero al mismo tiempo, vas a estar no solo sintiendo, sino observando tu cuerpo, observando principalmente tu mente. ¿Qué está pasando ahora en tu mente? Pero no, te voy a pedir que no te involucres. Solo te pido que observes. Que le permitas a tu cuerpo integrar todo el trabajo que hemos estado realizando. No ha sido una simple práctica de yoga. Ha sido una toma de conciencia, un reconectante contigo misma, contigo mismo. Así que permítete ahora el poder observar. Ese momento es exclusivo para ti. Así que, con tu permiso, voy a permanecer en silencio. Para que puedas observar, para que puedas sentir, sin que mi voz te esté distrayendo. Distrayendo. Tranquilo. Cuando sea momento, te avisaré. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Disfruta. 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 Gracias. 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 Voy a leerte un trocito del Guerrero de la Luz y dice lo siguiente. Un guerrero de la luz siempre tiene una segunda oportunidad en la vida. Como todos los demás hombres y mujeres, él no nació sabiendo manejar su espada y cometió muchas, muchas equivocaciones antes de descubrir su leyenda personal. Ningún guerrero puede sentarse en torno a la uera y decir a otros, siempre actúe correctamente. Quien afirma esto está mintiendo y aún no aprendió a conocerse a sí mismo. El verdadero Guerrero de la Luz y acometió injusticias en el pasado, pero en el transcurso de la jornada, percibe que las personas con quienes actúe injustamente, siempre vuelven a acusarse. También es su oportunidad de corregir el mal que les causó y él siempre utiliza esta segunda oportunidad sin vacilar. Gracias. 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 Gracias.